Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Hoy es un día muy especial, un día donde el Señor quiere pasar tiempo contigo, un día en el cual tú puedes alabar y bendecir su nombre y dar gracias por su amor. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Esdras y Nemías. Lección 5, para el sábado 26 de octubre, titulado, Se viola el espíritu de la ley. El Señor vio que era indispensable que viviéramos rodeados por los pobres, quienes en su desvalidez y necesidad recurrirían a nuestro ministerio. Serían una ayuda para nosotros en la perfección del carácter cristiano, porque al proporcionar alimentos para sus mesas y vestido para sus cuerpos, estaríamos cultivando los atributos del carácter de Cristo. Si no tuviéramos pobres con nosotros, perderíamos mucho, porque a fin de perfeccionar el carácter cristiano, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Cuando gastéis vuestro dinero, pensad en lo que Jesús habría hecho en vuestro lugar. Él llama a sus seguidores para que caminen en sus huellas de abnegación y sacrificio propio. El carácter del cristiano debe ser una reproducción del carácter de Cristo. El mismo amor, la misma gracia, la misma abnegada benevolencia, vistas en su vida, han de caracterizar las vidas de sus seguidores. Nuestra elevada vocación, página 200. El amor del dinero es la raíz de todos los males. En esta generación, el deseo de ganancias es la pasión absorbente. Con frecuencia, las riquezas se obtienen por fraude. Multitudes están luchando con la pobreza, obligadas a trabajar arduamente por un salario ínfimo, que no suple siquiera las necesidades primordiales de la vida. El trabajo y las privaciones, sin esperanza de cosas mejores, hacen muy pesada la carga. Agotados y oprimidos, los pobres no saben dónde buscar alivio. Y todo esto para que los ricos puedan sufragar su extravagancia o satisfacer su deseo de acumular más riquezas. El amor al dinero y a la ostentación han hecho de este mundo una cueva de ladrones. Las Escrituras describen la codicia y la opresión que prevalecerán precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Santiago escribe, He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado de vosotros. Clama, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo, y Él no os resiste. Profetas y Reyes, Página 480 y 481 Cristo enseñó que su iglesia es un reino espiritual. El mismo, el Príncipe de Paz, es la cabeza de su iglesia. En su persona, la humanidad, habitada por la divinidad, estaba presente frente al mundo. El gran fin de su misión consistía en ser una ofrenda por el pecado del mundo, para que por el derramamiento de sangre se pudiera hacer expiación en favor de toda la raza humana. Con un corazón constantemente tocado por los sentimientos de nuestras debilidades, con un oído constantemente abierto al clamor de la humanidad sufriente, con una mano permanentemente lista para salvar al desanimado y al desesperado, Jesús nuestro Salvador anduvo haciendo bienes. Y todos los que son miembros del reino de Cristo lo representarán en carácter y en disposición. La maravillosa gracia de Dios, Página 14 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Graslo! ¡Graslo! Gracias.